En las instituciones de secundaria, porque el año pasado estuvieron trabajando muchísimo en el proyecto, obviamente a las autoridades departamentales del gobierno, a las autoridades de primaria que nos están acompañando, a la familia que siempre está junto a nosotros, hoy tenemos colados un grupo de magisterio que también vino ahí a hacer el aguante y a ver qué era lo que se estaba haciendo y aprendimos mucho de ellos y los niños ya le estuvieron practicando y enseñando. Obviamente en la voz de Álvaro y demás, saber que aquí, lo decía hoy, me estaban haciendo una nota Graciela y no es un proyecto de venir y decir, hay plata y se hacen cosas. No, no, no. Detrás de esto hay proyectos, hay ideas, ideas de los niños, ideas de la familia. Nosotros cuando comenzamos con estas ideas y con la Escuela 97, que somos uno, dijimos, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos plasmar esas ideas. Y bueno, con ese empujón, con esa ayuda que tuvimos, empezaron a surgir cosas, cosas hermosas, como mejorar este patio que es donado por la Intendencia en el año 1906, entre 5 y 7 hectáreas, denominado Parque de las Escuelas. No les voy a quitar lo que van a contar ustedes, porque eso se lo van a contar los niños. Pero en todo este espacio había que hacer algo. Y bueno, y ahí aparece el batallón, aparece Carpentel con el tema del pasto, la fundación, aparece la Intendencia, aparece una red de trabajo. Nosotros creemos que la educación es esto. La educación es una red de trabajo donde se involucren todos. Esa red donde se involucran todos, que implica que haya muchas cabezas pensando. ¿Y saben quiénes fueron los que idearon todo el escenario? ¿Quiénes idearon el escenario? ¿Quiénes idearon el mural? ¿Quiénes idearon los camineros y midieron para saber cómo podían ser? ¿Saben ustedes quiénes fueron? Ellos. Ellos y exalumnos que están viniendo también, que dijeron, no podemos quedar afuera, van a inaugurar en el 2022. Y nosotros estamos hace años y dijeron, bueno, vengan, los aguantamos un ratito más. No, digo, bienvenidos. O sea que muchísimas gracias por estar por acá. Es un día muy especial y muy esperado por nosotros. Es muy esperado porque también sabemos que inaugurar algo es que algo se venía haciendo. Pero lo más importante de inaugurar algo es que algo más se va a hacer. Y muchas cosas más tenemos pensado hacer. No solo por proyectos, sino por trabajo. Trabajo con la familia, con la comunidad. Y este trabajo mancomunado con la Escuela 97 y la Escuela 72, que implica tener detrás de nosotros mucha gente. Mucha gente que está ayudándonos. Yo le voy a pedir a Álvaro que cuente algunas cositas dentro de este proceso de trabajo, en el nombre de la Intendencia. Agradecer muchísimo a las direcciones, a todas las direcciones de la Intendencia. Capaz que lo informas tú, pero me acaba de mandar un mensaje a Alejo, que estaba volviendo en Maldonado a la carrera y no sabía si llegaba. Pero a cuál le agradecemos también esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Agradecerte porque siempre hay en estos proyectos un puntal de lanza y hay un precursor. Y detrás de esto, yo creo que, sin lugar a dudas, de hace un año atrás, que vienen desde el principio, por supuesto, los niños que son partícipes, ustedes son la semilla de rocha. Nosotros ya estamos de retorno. Pero ustedes son el rocha del futuro. Ustedes son los que plasmaron estas ideas, son los que dibujaron, son los que hicieron el proyecto. Las manos de ustedes están acá y van a quedar para generaciones venideras. Agradecer enormemente a Jessica, que la veo por acá, que sé que tiene un espíritu muy particular y un amor por las dos escuelas, la 72 y la 97. Maestra de la escuela... Es como un comentario, llega y se va, pero... Llega y se va, pero siempre está. La presencia de la directora departamental de Rocha, Ana Celia. Yo siempre te bautizo María Celia, pero Ana Celia le espera que esté aquí. Y esto se hace de esa forma, que el gobierno departamental haya apoyado este tipo de proyectos, que son por antonomasia los proyectos comunitarios, participativos, más ejemplarizantes, realmente para nosotros nos llena de orgullo. Y llegar a esta instancia final de inaugurar este tipo de cosas son las más lindas que podemos llegar a tener. En el trabajo nuestro, cuando ustedes sean grandes y tengan responsabilidades, en serio, de esas diarias pesadas, de todos los días, de cumplir horarios y de... Pero estas son las lindas, estas son las lindas, las que uno realmente son el final de un proceso. Las otras son el 99% del tiempo que hay que trabajar a veces 10, 12 horas, Daniel bien lo sabe, para que estas cosas se puedan llegar a concluir y a finalizar. Así que felicitarlos a ustedes, me acaba de llamar el intendente departamental, Alejo Unpierre, que está en camino, tuvo una reunión muy importante en Maldonado, para hacer cosas por Rocha también, pero bueno, iba a tratar de llegar, así que si llega los va a estar saludando. Pero bueno, felicitar a los niños que son los partícipes de todo esto, y bueno, por supuesto, Daniel, sabemos los referentes que sos en todo el tema de inclusión, a nivel departamental, y sobre todo, una escuela de esta. Víctor Páez, estaban hablando ahí en códigos particulares, 662, 226, no sé, los códigos que entienden solo ustedes, se juntan y bueno, pero realmente un placer y a disfrutarlo, porque es un proceso, es la finalización, se venía un proyecto anterior también acá, el camino, el anfiteatro, la subida inclusiva, la rampa inclusiva, la pintura, los carteles de las calles del barrio, realmente algo muy bien pensado y materializado por los chiquilines, así que un gustazo. Un fuerte aplauso entonces para esta inauguración, les vamos a contar la dinámica de trabajo, para que ustedes vean, para que ustedes vean, no solamente fue el caminero, detrás de los camineros, debajo de los camineros hay mucho hierro, mucha madera, mucho pólar, pero detrás de todo esto hubo padres que estuvieron también trabajando y ayudando, que fue muy importante, familiares, los niños midiendo para saber cuántos metros de caminero habían quedado, cuánto era el área, todo ese tipo de cuestiones que para nosotros son cuestiones educativas. Detrás de todo esto, de nuestro fin único es la educación, pero el principal es hacer niños felices, venir a una escuela donde podamos tener la felicidad de sonreír, de estar con Santiago Calero y de repente enchastrarnos todos, la túnica nueva que nos habían traído la familia, bueno, perdón, pero lo tenía que decir, pero ver un proceso, pero ver un producto, ¿verdad? y varios productos. Dentro de esa pintura también hay un proceso de videos, de organización de videos, está Mónica por allá del Centro de Tecnología Educativa, Seibal, lo voy a decir así, que hoy están con inspecciones de inglés pero quisieron venir porque detrás de todo esto hay dinamizadoras, los maestros de clases, la secretaria, los niños de las otras clases y la familia que nos está acompañando y la familia que nos está acompañando